Hola y bienvenidos a Armando Paredes y Casas Este canal tiene un contenido de gran calidad Como justamente el canal de Mexivergas De Diego Mexivergas la matas Y el canal de Mauer G1 Espero que les guste También tenemos contenido de calidad Que tu dices guagua Pero que calidad como el de Como el de Kimstar Y Y da las review Y Y Y caca